Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Así fue el esperado regreso de la gaviota a los pasillos de Televisa. Angélica Rivera fue vista por los pasillos de Televisa, y su hija Sofía Castro se dio a la tarea de compartir el emblemático momento a través de redes sociales. Luego de que el expresidente Enrique Peña Nieto anunciara su divorcio de la actriz de telenovelas, la ex primera dama ha aparecido en contadas ocasiones en público, pero ha sorprendido a todos con su apariencia juvenil y renovada. Además, desde que el sexenio de su exesposo terminó, ha quedado en claro que cuenta con el apoyo incondicional de su hija, quien constantemente presume la excelente relación que tiene con su mamá en redes sociales. El pasado viernes 10 de mayo, Sofía Castro compartió dos fotografías a través de su cuenta de Instagram, para celebrar el Día de la Madre. En ambas imágenes, la joven actriz aparece al lado de Angélica Rivera cuando era solo una niña. En la descripción del post, Sofía Castro escribió el siguiente mensaje. Has creído en mí antes que nadie, has apoyado todas mis locuras y jamás me has dejado caer, te debo tanto. Mamita todo lo que soy te lo debo a ti, gracias por tanto. Pero eso no es todo, la ex esposa de Peña Nieto sorprendió a la comunidad internautica, tras aparecer en los pasillos de Televisa luego de que circularan varios rumores sobre las supuestas dificultades que ha tenido para regresar a la pantalla chica. Sin embargo, la ex primera dama no acudió a la televisora para atender un llamado, sino para acompañar a Sofía Castro, quien ha expresado en un gran número de ocasiones que su madre la inspiró para convertirse en actriz. A través de sus Instagram Stories, la hija del güero Castro publicó una fotografía en la que aparece al lado de Angélica Rivera, caminando tranquilamente en los pasillos de Televisa. Además, acompañó el post con el siguiente mensaje. Cuando mamá te acompaña al trabajo, la mejor visita al set. Aunque Sofía no dio indicios de que su madre se esté preparando para alguna participación en las emisiones de San Ángel, su publicación desató el rumor de que Angélica Rivera podría estar de regreso a la pantalla chica más pronto de lo que todos imaginan. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!